Yo estoy, pero mira, todo sudado. Yo estoy re caliente, re calentito los panchos. Pero ¿qué pasó? Aníbal, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los chicos de los premios? Yo creo que no nos conocen, no conocen a nadie. Porque, ¿quién es el jurado primero? Es una falta de respeto. 51 años de trayectoria. ¿Cuántos años de trayectoria? Esto va a ser difícil estos dos, ¿eh? Después no importa la trayectoria. Sí, importa. Claro, ¿cómo nos importa? Porque viste que la guerra empieza y no para. No, no. No para. No, no, lo que digo que... Yo vengo de afuera, yo vengo de afuera. Y la verdad que me parece que es una falta de respeto que no se nomine y premie a las personas que son primeros protagónicos de cualquiera de los espectáculos que están dando vuelta. Maravillosamente. Gracias a Dios, con grandes producciones. Sí. Y mucho esfuerzo. De mucha gente y de mucho talento. No solamente en la gente joven, en el musical. Vos sí es impecable. Federico con los chicos, con Tripa y Sofía, están impecables. Y toda la compañía está impecable. Creo que Fátima también la tengo que ir a ver. Los chicos de la revista también. Son gente que trabajura con muchos años de trayectoria. Entonces me parece que si queremos hablar de cultura, bueno, hagamos cultura, bueno, hagamos cultura. Entonces primero el jurado debería ser elegido idóneamente, seriamente, con gente que sepa del tema y no con improvisados de tal vez de las empresas que arman la historieta. No las voy a nombrar para no decir... Hay influencias gastronómicas, hay de todo. Claro. Bueno, el gastronómico. Hablando de... ¿Qué tiene que ver batir huevos con poner una nominación? Es como raro. Con evaluar un compañero, con evaluar un hecho artístico, por eso. Hoy todo es un apóstol. Ahora lo que estás diciendo, digo, tiene más sentido, porque también lo que se entiende de acá, lo que yo trato de interpretar es, claro, nominaron los espectáculos para que vayan todos, pero dejaron afuera el trabajo de los artistas. En este caso, como bien mencionabas, en este caso a Sofía, a Tripa, a Federico, a Martín Bossi, a Fátima Flores, Luciano Cati, entre otros, digo, hay un montón, entonces me parece que hay algo que de verdad es fuerte. Perdóname, Flor. Sí. Perdóname, Flor, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Adriana? No tan bien como vos, que te veo maravillosa. No, no tan bien como quisiera, pero, por ejemplo, para mí una figura muy, muy importante de esta temporada se llama Raúl Lavía. Tiene 70 años de trayectoria artística, como los tiene el señor, menos. Y yo, como los tengo yo, como para poder... Adriana, Adriana, como para poder saber realmente lo que es cultura y lo que no es cultura en este país. Yo, particularmente, he pasado por escuelas de teatro con Agustín Aleso, Carlos Bandolfo, Alberto Ure, etc. Soy una mujer formada para esto. Ahora, ¿qué ocurre? No le dan una nominación a Raúl Lavía. No se la dan. Le van a dar un papelito para un reconocimiento. Una mención, una distinción. Para Raúl Lavía va a ser una distinción especial. Para ponerlo en un cuadrito, ¿viste? Y si querés lo colgás y si no querés lo tirás a la basura. Bueno, no sé. Eso es optativo. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros tenemos... ¿Las vedetes están o no? Porque hagámoslo divertido. Para, para que termine con esto. No estamos que no está Adriana. Y si no está Adriana, no hay vedetes. Esta gente ha mezclado. Esta gente ha mezclado. El reconocimiento a cada uno de forma personal. Que yo no lo he recibido, no lo recibió Fátima, no lo recibió. De forma personal, ¿eh? Pachano no lo recibió Fátima, no lo recibió. Tal cual como dijo Pachano. Tal cual. Entonces, ¿viste? Ya estamos meando fuera el tarro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, busquemos gente idónea que sepa de cultura de Shakespeare. Shakespeare está muy bien, está muy bien toda la cosa culturosa, todo perfecto. Pero nos repartamos un poco, mi amor. Acá vino gente a apostar a este lugar. Yo hace 22 años que apuesto a Mar del Plata, que hago mis espectáculos en Mar del Plata, que la pongo muchas veces, ¿entendés? Para lo que es suerte que la pones. ¿Entendés? Bueno. Sí. Obvio, Adriana. La pongo y bien puesta. Sí. Entonces, obviamente, obviamente... Es un mimo, es una caricia. Por mi trayectoria artística y todo lo demás. Una nominación sola. Está bien, gracias. Pero es suerte que todavía la seguís poniendo. Ay, sí. Y me la siguen poniendo. La pongo y la pongo. Bueno. Escuchen. En definitiva. Soy la una. Soy la una. ¿En qué rudo estás? Ay, soy la una. Bueno. En definitiva. ¿En qué rudo? La nominación. La nominación mía está junto con la revista, la Feliz Fest y este... Ah, la de la gala. La gala también está en esa, con tu espectáculo. A la mejor producción artística. Bueno, vamos. La mejor producción artística está la Feliz Fest. ¿Y yo dónde estoy? Si soy la que encabeza la producción artística esa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No estoy en ningún lado. No tengo ninguna nominación. No está en ningún lado, Adriana. El papelito para el diploma. ¿Pierda, Adriana? Adriana, te escuchame. Te hará un poco. Dejame hablar. Pero hablaste un montón. No, no. A ver. Esta chica interrumpe mucho. A ver. Lo aprendí de mi hermana. ¡Hola! Esa que me abrieron de usted. Ah, hola. No, escuchame una cosa. No, yo lo que digo es que me parece que hay que buscar... A ver, no sé los responsables, pero me parece que está bueno en este tema del premio. Si estamos hablando de cultura y tanta discusión ahí con el tema de cultura, justamente me parece que lo que no hizo para mí de afuera, que yo estoy como convidado acá y no tengo nada que ver porque no estoy trabajando en el espectáculo. Pero son desautorizados. Pero me parece que hay un momento que dice, che, chicos, estudien, infórmense, trabajen. Eso es respeto para entender qué es cada uno de los artistas. No tienen en cuenta la cultura popular también y lo que dice la gente. Claro, sí, tal cual. Pero si no lo saben, si no saben cuál es la cultura popular, no la saben. No, si no lo saben o no les importa. No, no. O simplemente tienen prejuicio. Si no les importa es peor. Argentina hay mucho burro, chicos. Sí. Hay que asumir que hay mucho burro. Mucho burro. Hay mucho burro. No, pero igual los Estrella de Mar siempre hubo como un plurito con lo popular, con... Digo, siempre hubo como una diferencia entre las obras de texto... No sé, que se dedicaban en los teatros municipales, que es con las obras comerciales. Siempre hubo prejuicio. Porque Mar del Plata es una gran capital de teatro independiente y tiene una defensa enorme de sus artistas. Es que eso yo lo valoro y me parece bien. Lo que no me parece es ningunear a lo popular o a lo comercial. Pero, 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 quiero decir otra cosa. Si me dejan hablar. Ufal, Ufal. Raúl, escuchen un segundo. Ay, bueno, bueno. No, quiero decir algo de Adriana. Bueno, bueno. Estamos todos locos. Pero, chicos, hables un segundo. Adriana, Adriana. ¿Qué tonito, qué tonito, Ufal? Pachano, hablen solo, mi amor. Si no, dejas hablar. El calor me sube a mí, ¿eh? El calor me sube a mí. Raúl Lavia ganó la estrella de Mar de Oro. Estamos acolorados. En el 2019, por la jaula de las locas, chicos. Sí, porque le den de platino, de titanio. ¿Qué tiene que ver? No sé cómo hacen en Carlos Paz. ¿Qué tiene que ver? Que me inventan de brillantes. Como lo que hacen en fierro. Claro, que te lo den de caracoles. Porque yo me gané el hace de oro, nunca más me lo van a dar. Pero está bien lo que dice Pachano, lo que dice Adriana. Y está bien lo que vos decís, Laura. Porque no se puede repetir el premio estrella de Mar de Oro. Pero sí pudo haber estado nominado y sí pudo haber ganado un rubro de una nominación. Eso sí. Eso se puede hacer tranquilamente. No, pero le puedo hacer de platino, de brillante, de diamante. También. Y además está re bueno.